Yo le canto ese deporte rey, deporte del béisbol A lograr aficionados bien portados, vámonos Ya no se abran las chatitas, bien bonitas pa' gritar Son las porras más suertudas y queridas de lugar Ya no se abran las ingratas, con matracas bien puestas Son grituras llenas, llenas y aguerridas, ya verás Y gritaban las chatitas, ese pinche de esta bolero Muy bolero, ya no bajará Y gritaban las ingratas, deberían meterse a ustedes Para que vean que no es fácil pichar Deportitas en el campo, bien traqueados mirarán Alconex y cerveceros hoy domingo jugarán Talentosos jugadores al estadio llegarán Vienen de todos los ranchos y de rayo una jugada Y gritaban las chatitas, ese pinche de esta bolero Muy bolero, ya no bajará Y gritaban las ingratas, deberían meterse a ustedes Para que vean que no es fácil pichar